y esta te dice vamos River dale eh vamos guacho bueno gente bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube para la reacción River Gimnasia, Gimnasia River un partido que en el gimnasia se juega muchísimo con la lucha del decente River obligado a ganar como siempre lo recalcamos, es la copa y la liga es lo único que tenemos, así que obligado a ganar fue a Miguelito Borja, que tengo mucha fe que hoy puede mojar vos dijiste que Nacho la liga del ex, no ah mira vos, ya tengo el primer avance él me dijo que le tiró una ficheta a Nacho y bienvenido amigo, bienvenida nuevamente a casa, algo para decir nada, siempre es un placer volver al compartimento con vos amigo y bueno nada, vamos a tirar con todo para que el millonario se lleve los 3 puntos y bueno, si lo quiere está jugando clasificados a los cuartos de la copa de la liga faltaría saber si los clasificamos primero, segundo el partido de cuarto sería en la cancha de río ah, listo pero si, ya estamos casi adentro pero es importante ganar así que bueno gente dejen me gusta, comenten, compartan y suscríbanse que es gratis y nada más seguimos con el avión de reacción Borja, dale, dale me gusta mucho la dejó corta por el centro la trae de Blasis juega de Blasis, que buena para Ramírez que buena para Ramírez allí viene Ramírez allí viene Ramírez Tarragona te da vuelta Amaldo bien Amaldo no si si está bien como si es increíble ah, que mierda gol en el primer alce boludo esa esa es la la es la es la es la es la es la es la no puede ser tan dormido en el remoto ahí 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 a defender porque se le fue el error contra la Borja una pelota exquisita notable de Blasis con el cambio no, después le puede ser el rebote ahí que se ha hecho el izquierdo y ya no fue el Tarragona no, para pero boludo puede ser que desde el piso no se levante primero el otro quiere salir River trajo fuerte Guillermo Enrique fuerte, fuerte mucha intensidad centro de Tarragona ya se dios abajo 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 50 aniversario del teatro de River a la pelota para el Ramírez tiró al arco Armani hablando del arco de River Armani la banda del corner daba la sensación que como la pelota estaba cayendo y perdiendo fuerza son 3 contra 6 ¿cómo puede ser que termine la situación a favor de gimnasia? hace la vuelta Simón con el centro carga a Nacho lo pasa a todos corre Enzo ahí se viene Díaz el centro enzo Díaz saliendo oh 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 le quedó por arriba la línea de su cintura le quedó muy arriba le quiso pegar de volea entra para buscar Pablo Díaz ah también Rondón el centro que vino a los jugos Pablo Rondón no podemos tener eso gente GOOOOL 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 la concha a la lora dale 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 vamos Pacu dale ahora lo ganamos dale 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 puta madre gol de goleador gol de pescador gol de pescador gol de pescador llegó el gol de Colidio dale podemos ganar un partido diciendo cuando después de 10 años podemos ganar vamos a ganar dale quiero creer que vas a condenar ahora no entiendo con esos campos bien gol de pescador 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 ¡Qué golazo, Rondón, por favor! Ahora sí, salo. Salo, arrancó, eh. Arrancó, eh. ¡Ah, boludo! No, no, no. ¿Dónde están los distractores de Salomón? ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están, eh? Yo lo banqué desde el minuto uno. Desde que se puso la camiseta de arriba que lo banco. ¡Hablen ahora, hablen ahora! ¡Una bonita Rondón, en el mitad de la resulta! ¡Logudo, bolazo! ¡No, no, no por eso! ¡Solamente de los kilogramos! ¡Pasa Baldo, pasa Baldo! ¡Arrancó! ¡Armani salva el River! ¡Tremendo remate de a Baldo! ¡No le pido ayer! 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 ¡Y viene Tarragona! ¡Gol! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Lo había visto! ¡No le pido ayer, igual vamos a revisar! ¡Lamidio! ¡Juje! ¡¿Qué? ¡Vamoooos! 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 ¡Bien! ¡Si! ¡Que es River! Cuando aparecía una tarde de mierda con Muria para atrás acá abajo boludo apareció de Michel y se puede decir con los cambios, la pegó, la pegó con los cambios apareció Colidio apareció Rondón con un brazo y bueno, tarde ideal podemos hacer ahora así que nada, ganó River seguimos punteros en la Copa de la Liga, así que nada, muy contento Demi, algo para decir seguramente vas a querer analizar el partido a ver, ehm ganamos jugando horrible horrible, el partido fue espantoso solamente de Michel y que tanto se le cuestiona los cambios ahora le dio la teclita le pegamos los cambios, golazo de Rondón bien Colidio que debutó en la red pero del visitante que tenía otra cara loco, no puede ser solamente se ganó esto fue un desahogo y basta del pibe de Bocelli joder, hoy está tomando matas al suelo en el palco hay que poner lo mínimo en el banco tranquilamente fue adecuado para mi no se para vos en vez de poner a Jones Mori lo hice en cuenta tranquilamente del pibe de Bocelli no se, así que nada gente, hasta acá llegó el video muy contento, pero también un poco enojado por el partido que hizo River pero nada, espero que les haya gustado el video comenten, compartan, suscríbanse y gracias amigo de la vuelta por venir nada, nada, nada un placer conmigo chau gente chau gente